Bueno, el proceso de borrado general se utiliza mucho o de formateo, de limpieza o de restauración completa de fábrica. Es muy utilizado cuando el equipo está lento, bloqueado, no está trabajando de la forma correcta, está saturado por muchas razones. Pero para hacer este proceso, el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo que recuerden su cuenta de correo electrónico, ya que ahí se aloja mucha información, como son contactos, cuentas, bueno, en fin. Es un mito que se tenga que quitar la cuenta porque el equipo la va a solicitar. En ese caso, no hay necesidad. Segundo es la batería debe estar muy bien cargada, pero más arriba del 50%. Ahí la tenemos al límite, a un 51%. Y tercero, indicarles que toda la información del equipo se va a perder, excepto lo que se encuentre en la SIM card o en la cuenta de Gmail. Y de resto lo vamos a perder absolutamente todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, bueno, vamos a ingresar a los ajustes del equipo. Por acá, casi que de último nos aparece la función de administración general. Ahí pulsamos. Y nuevamente, casi de último nos aparece la función de restablecer. Si ustedes se pierden en este vasto menú, Samsung o los buscadores de configuraciones tienen esa lupita. Ahí pueden escribir la palabra clave. ¿Cuál sería? Restablecer. Entonces, restablecer. Entonces, toco ahí, me lleva a las mismas opciones donde estaba y me lleva a esas cuatro. La primera es el equivalente a restablecer el equipo sin borrar la información. La segunda es restablecer toda la partina alámbrica, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Esa parte de flexibilidad es para la parte de los, digamos, de los videntes o ciegos o los sordos. Es para restablecer esas funciones que a veces se habilitan y son complicadas. Devolverlas al estado normal. Y la que vamos a hacer nosotros es restablecer los valores predeterminados. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de dicho toda esta carreta, hablamos de restablecer y el equipo me pide mi código de pantalla de bloqueo. Yo que tengo acá en este celular, tengo un patrón. Si ustedes tienen un pin, pues agreguen el pin. Entonces, voy a aparcar el patrón. Vuelvo y dibujo acá este patrón. Y listo. Le doy a eliminar todo. Y ahí el equipo empezó a hacer este borrado. Bueno, efectivamente ya el equipo hizo el borrado. Vamos a hacer pues su autenticación. Una de las ventajas es que no nos va a solicitar la cuenta de correo electrónico. O sea, lo van a verificar. Entonces, vamos a darle a aceptar. Generalmente toma su tiempo. No es sencillo. Acá vale omitir. No quiero hacer transferencias de ningún equipo. Sencillamente quiero hacer lo más rápido posible. Vamos a ver si me permite darle a omitir. Cuando se hace el JARC, que es por medio del teclado, esto no lo deja hacer. No lo permite. Solo se conecta a la red Wi-Fi y hacer la autenticación. Prácticamente me saltó todos los pasos, que es una ventaja bastante grande. Acá hacer la activación del código de pantalla de bloqueo. No lo voy a hacer. Quiero sencillamente ser lo más rápido posible. Acá algunas aplicaciones del operador. Tampoco les recomiendo que las instalen de ninguna manera. Acá omitir. Y tratar únicamente de dar a aceptar y continuar. Acá me dice que sin modo claro va a dejárselo estándar. Y prácticamente ya el equipo está cargando el ecosistema de Samsung y el ecosistema de Android. Los dos. Y se van a dar cuenta que ya después de hacer este cargue de todo este sistema operativo. El equipo no va a pedir absolutamente nada de código. Vamos a hacer la prueba. Vamos a verificar. Y mire. Ya no nos está pidiendo absolutamente nada. Ahí quedaría totalmente borrado como nuevo. ¡Suscríbete al canal!